¡Muy buenas a todos! Soy Calazras y se te bienvenidos a un nuevo CalAnime News. Nada más que añadir, creo. ¡Comenzamos! La futura película de Hayao Miyazaki, y una vez más denominada su última película después de su retiro, se retrasa. Parece que el estudio está retocando cosas de los dos años que llevan de producción en la película, y que faltan de tres a cuatro años de trabajo por delante, alejándose si la fecha estimada que se pensaba en el 2020. Sobre Hayao Miyazaki en esta noticia nada nuevo a destacar. Noticia rápida, con la fecha final de la esperada tercera temporada de Toaruma Jutsu no Index, el anime se estrenará el 5 de octubre, con el inicio de la temporada de invierno. Ya se han dado todo el resto de datos importantes sobre la serie en sí, por lo que solo queda esperar. El manga de Chio-chan no Tsuga Kyo, anime del que podemos disfrutar esta temporada, el cual cuenta las aventuras y desventuras de Chio por llegar pronto a clase, y como siempre por A o por B algo se entromete en su camino, va a terminar el próximo 21 de septiembre contando a su final con nueve tomos recopilatorios. Makoto Shinkai, director de Kimi no Nawa, sin perder nada de tiempo, anuncia su siguiente película para este 2019, cuando a principios del año anunció que estaba trabajando en la idea de su siguiente película, pero que la verdad aún no tenía nada de nada escrito, y se encontraba leyendo libros de historia antigua y folclore para ver si algo conseguía inspirarlo. Después de esta noticia podemos intuir que ya encontró algo que le inspiraba y de la que podremos disfrutar dentro de muy poco. Nueva película para City Hunter, no sé si ya di esta noticia, pero aquí vienen más datos sobre esta. El caso se estrenará el 8 de febrero del 2019, y ya tiene su tráiler por YouTube. El manga ya ha tenido muchas adaptaciones, 4 animes, muchas obras y una película, y en esta volvemos a las calles de Shinjuku con un detective privado que solo acepta trabajos que estén relacionados con mujeres. El nuevo anime de Ghost in the Cell, otra noticia que no recuerdo haber dado, pero contará con dos temporadas de 12 episodios cada una. Kenji Kamiyama, el director de Stand Alone Complex, dirigirá una de las temporadas, mientras que de la otra se encargará Shinji Aramaki, director de Appleset. Eso sí, aún no hay fecha para ninguna de las dos, ni se sabe nada de nada sobre el camino que tomará esta nueva historia de Ghost in the Cell. Termina Nanatsu no Taisai, y estamos hablando del manga original. Nakaba Suzuki ha comentado en una entrevista que piensa que a su historia le queda en torno a un año más de duración. Empezando a publicarse en el 2012, ya va por el número 32 de tomos recopilatorios, una salvajada. Por supuesto, no todo son malas noticias, o sí, según se mire. El mangaka además ha comentado que ya tenía pensado el final desde el principio, y será digno de todo un sonen, y eso me suena mucho a todos casados, felices y con hijos. Pero además añade que si a los editores les parece bien, puede que haya segunda parte, véase, véase, que quizás simplemente estamos ante un cambio de título a lo re. Esta sí que no me la esperaba para nada, pero la cuenta de Mobile Suite Gundam Ironbloodorfans, que ya tuvo dos temporadas de 24 episodios cada uno y que pudimos disfrutar hace poquitos años, anuncia una continuación en forma de nuevo proyecto y pide a los fans paciencia. Fue un anime con un final bastante, pero que bastante definitivo, por lo que no sé el motivo de continuar la historia. Igual es Ironbloodorfans, por lo que mantendré las noticias al día con esta. ¿Hasta qué punto esto fue una ilusión y una que yo en parte acrecenté por hablar de ella siempre tal que así en mis noticias? Finalmente, Koujiya's tercera temporada no existe. Y la esperada animación que trajo de cabeza a todos por cambiar la historia y no terminar de saberse la fecha es finalmente una película. Su nombre será Koujiya's Fukatsu no Lulush, como ya se sabía, y se estrenará el próximo mes de febrero. El director comenta además que con esta película la historia estará completamente completa y hará las veces de gran final. Ya sabíamos datos más que suficientes respecto a esta que comenté en anteriores vídeos, por lo que solo queda disculparme en parte por todo el tiempo que llevo pensando era una tercera temporada y el hype que puedo haber provocado en alguno de estos vídeos. Realmente me dejó bastante tristón saber que no habrá una tercera temporada independientemente de que fuera a mejorar o empeorar la serie. Pero que no todo sea tristeza, aquí termina este gran anime news, pero en LOL Weapon he comenzado a subir los nuevos reactions, empezando por Happy Sugar Life y continuando durante el resto de las próximas semanas. No os lo perdáis. Tenéis el link en la pantalla y en la caja de información. Hasta la próxima.